Chicas, abran la tapa. No puedo esperar a saber qué hay debajo. ¡Es horrible! Pescado asqueroso. No solo es un pescado, sino que es enorme. ¡Qué pesadilla! Tengo la mer... ¿Y yo? Nada. Genial. ¿Qué pasará con Jess? ¡Morder! ¡Qué asco! Hay que probar el pescado. No me gusta. Oye, ¿no quieres ser la primera? Entonces vamos a darle el primer movimiento a Mónica. ¡Empieza! ¡Ay, no quiero! ¡No quiero lamer el pescado! ¡Huele horrible! Lo haré lentamente. Ella va a demorarse mucho. Vamos a ayudarla. ¡Déjame ayudarte! ¡Eso es! ¡Lamiste todo el pescado! ¡Qué horror! Ahora tengo un sabor de pescado en la boca. ¡Asqueroso! Todo ya terminó. Ahora es el turno de Jess. ¡Este pes es para mí! ¡No quiero! ¡Intentaré morder! ¡Pero está crudo! ¡Esto es asqueroso! Tengo la piel de gallina por este sabor. No volveré a hacerlo. Espera, el pes es grande y tu mordida es muy pequeña. Así no funciona. ¡Hay que morder bien! ¡Abre la boca y muerde! No queremos oír nada, Jess. Aquí tienes. ¿Muerde? ¿Ustedes son mis amigas o qué? ¿No sienten pena por mí? Es muy grande y aterrador. ¡Ay, qué asco! Le porté la cabeza. ¡No me gustó! ¡Llévate ese pescado! ¡Ay, qué asco! ¿Para qué lo necesito? ¿Y ahora qué hay debajo de la tapa? ¡Vaya! ¡Una galleta Oreo! Es deliciosa. Pero solo hay una. ¿Será para alguien? Es hora de abrir las tarjetas. ¿Qué tienes, Ann? ¡Vaya! ¡Tú morderás! Así de inmediato. Genial. Ahora, Jess. ¡Oh! Debes lamer la galleta. Pero entonces, ¿Mónica no tiene nada? ¡Oh! ¿Ves la siguiente ronda? No me importa. De todas formas, la probaré. Oye, Mónica, cálmate. No es justo. Yo soy la primera. Yo debo lamer. Quiero lamer todo el relleno. ¡Es tan delicioso! Ahora voy por todo. Lo siento, Ann. Pero ahora tienes una galleta Oreo con mis babeos. ¡Buen provecho! ¡Qué asco! ¿Y tengo que morderla? ¡Uy! Aquí está tu baba. No me gusta. Pero el reto me obliga. ¡Uy! Aquí voy. ¡No quiero comer la otra mitad! ¿Qué has hecho, Ann? ¡Qué asco! ¡Quita este horrible Oreo de mi cara! ¡Mónica, tienes una cara muy divertida! ¡Muy gracioso! Espero que hayas superado la Oreo. ¡Me pregunto qué hay ahora! ¡Oh sí, una piruleta! ¡Genial! Además, es muy grande. Pero no se alegren temprano. No han visto las tarjetas. ¡Mónica, no tienes nada! ¡Qué pesadilla! ¡Y tú tienes que lamer! ¡Estoy muy contenta! ¡Muy bien morder el mío! Lo siento, pero yo seré la primera. Voy a comer algo. No necesito la envoltura. Lo siento, Ann. Tengo muchísima prisa. Ahora vamos a probar. Quiero morder. Oye, ¿por qué no funciona? Algo anda mal. No puedo morderlo. ¡Exacto! Voy a romperla. ¡Oh, no se rompe! Ya sé. Intentaré de otra manera. Con este martillo lo lograré. ¡Vaya! Lo lograste romper con el martillo. Entonces, ¿qué hacer? Eso fue muy divertido. Ahora podré mostrarte qué hacer. Yo lo lameré. Esto funcionará. Podré hacerlo casi para siempre. ¡Cómo me encanta este sabor! Chicas, esto toma mucho tiempo. Pueden irse y nos vemos mañana. Buenos días a todas. ¿Cómo están? ¿Listas para continuar? La verdad, Ann nunca dejó de lamer. ¿Por qué no la ayudamos? ¿Mónica alguna idea? ¡Claro que sí! Vamos a ayudar un poco. Pon este taladro. Mira. Pondré la piruleta aquí. Lo encendemos. Ahora pon tu lengua. Y listo. Vaya, así sí terminaré rápido. Ahora es pequeña. Puedo morderla. ¡Qué deliciosa piruleta! ¿Funcionó? ¡Ja! Y ahora inflaré una burbuja enorme. Oye, ¿qué hiciste? ¡Eso fue muy gracioso! ¡Pero estoy cubierta de chicle! ¡Qué asco! ¡Levanten la tapa! ¡Guau, un cactus! ¿Y cómo lamerlo o morderlo? ¡Es muy espinoso! La lengua no lo recibirá muy bien. Mónica incluso tiene su dedo enrojecido. Ann, ¿puedes ayudar a Mónica? Así es. Ya está mejor. ¡Mónica! ¡Qué pesadilla! Eso significa que Jess tiene que lamerlo. No es morderlo, pero por supuesto que es malo. ¿Con quién empezamos? Tú eres la primera, Mónica. Porque yo eres tú. No eres tú. Eres tú. Jugamos piedra, papel o tijera. Podemos empezar. Y quien pierda comienza primero. Oh, perdió Jess. ¡Felicidades! Eres la primera en lamer tu cactus. No quiero sacrificar mi lengua. Lameré solo por encima. ¡Lo hice! No tengo nada en mi lengua. ¿Una espina? ¡Era una broma! ¡Es una lengua artificial! Nadie dijo qué lengua debía lamer. Está bien, lo intentaré de verdad. ¡Ay, por Dios! Tengo una espina en la lengua. ¡Auch! ¡Eso es desagradable! No lo haré. Mónica, es tu turno. Ya lo sé. Ahora te mostraré mi idea. Puedo afeitar el cactus. Y así ya no tendrá más espinas. ¡Aquí voy! ¡Perfecto! Podré morderlo tranquilamente. Nunca probé un cactus antes. Veamos si es delicioso. Listo. El cactus está calvo. Para ser honesta, no tengo muchas esperanzas de que sepa agradable. Vamos a probar. ¡Uy, qué asco! Es como si hubiese comido césped. ¡Qué asco! No me gustó. Oye, ¿y por qué me escupes a mí? Mónica, no hagas eso otra vez. ¡Qué asco! ¿Te estás riendo? No es gracioso. Bueno, un poco. Me pregunto qué tendremos esta vez. ¡Vaya, es un pastel! ¡Enorme y hermoso! Chicas, necesitamos las tarjetas. Mónica, no tienes suerte. No podrás comer nada. Entonces, ¿qué tiene Anne? ¡Vaya, Lamer! Y Jess, puedes darle un bocado. Eso es aún más genial. ¿Con quién empezamos? Allí hay un unicornio volando. Probaré el pastel antes de que me vean. No fui yo. No hice nada. No pasó nada. Bien, empecemos por mí. Empezaré a darle una gran lamida. Hay tantas cosas deliciosas aquí. Oye, oye, ya es mi turno. Solo yo puedo morder. Vamos a probar. ¡Qué delicioso! Esto sí que da gusto. Es muy bueno. ¡Y tantas piruletas diferentes! Aquí voy a morder. ¡Quiero probarlas todas! Oye, ¿y no compartes con tus amigas? ¿Qué? ¿Compartir? ¡No! Me lo comeré yo sola. ¿Qué amiga tan codiciosa tenemos? Tengo una idea. Vamos a hacer una broma. ¡Ya es muerte el pastel! ¡Ja, ja, ja! Eso fue muy gracioso. ¿Está bueno? ¿Qué hicieron? Ahora arruinaron el pastel. Y se ríen de mí. ¡Aquí les va! Una rebanada para Mónica. Y otra rebanada para Mónica. ¡Buen provecho, chicas! ¡Oye, ahora estamos llenas de crema! ¡Pero es delicioso! ¡Ja! Ahora sí podemos comer pastel. Otra tapa. Vamos a ver qué hay debajo. Bien, es chicle juba buba. No hay duda. Seguro que es delicioso. Ah, no tienes nada. Y Jess, puedes darle una lamida. Es decir, que Mónica puede morderlo. ¿Quién empezará en esta ronda? Empezaré yo. Ay, mira qué hermoso. ¿Qué se ve este chicle? ¿Qué? Está bien. Puedes lamerlo primero. Pero después me lo das. Claro, solo lo lameré todo. Y luego te lo daré. Será muy sabroso. Aunque no lo pueda masticar. Desenrollaré todo el rollo. Y ahora puedo lamer. Oye, ¿y el chicle? Te lo quité porque ahora está todo babeado. ¿Cómo voy a masticarlo después de ti si lo babeas todo? Está bien. Voy a morder un poco de arriba. Uy, qué asco. Pensar que lo babeaste. Me da mucho asco. Oye, ¿pero por qué lo tiras a mi cara? Voy a vomitar. Quítalo. Eso fue muy gracioso. ¿A qué huele? ¿Otra vez no te bañaste después del gimnasio? No soy yo. Es la tapa. Abramos y descubramos qué hay. Oh, no. Es un queso asqueroso como... Y yo tengo... ¡Hurra! ¡Qué suerte! No tengo nada. Mónica, dale la vuelta a tú. Y yo tengo... Lamer. Al menos es mejor que morder. Es decir que tengo que darle un bocado a este queso. Es una pesadilla. Odio el queso como... Estoy lista para lamer. Listo. Fue suficiente. Aunque sabe horrible. No he probado nada peor en mi vida. Está bien. Un poco más. Quitémosle la pinza. Exacto. Será una gran broma. Ahora lo disfrutarás al máximo. Ay, chicas, me siento mal. Apesta peor que 100 botes de basura. Es todo. Ya lo lamí. Ahora es tu momento de morder. Eso te pasa por reírte. ¿En serio? ¡Qué horror! Olvidé esta parte. Odio el queso con moho. Es terrible. No solo el olor, sino también el sabor. Pero esto es un desafío. ¿Debo hacerlo o perderé? Hoy el sabor es peor que el olor. ¡Qué porquería! Sigue comiendo. Come. Da asco de solo verte. ¿Quién decidió esto? Este queso es asqueroso. Siento que voy a vomitar. Necesito... ¡Ay, qué dor! No puedo estar aquí. Chicas, ¿a dónde van? ¿En serio apesta?